No es el volumen, es el camote de la puta Va a estar mejor equilibrado Balanceado, balanceado Entonces ahí, el último que va a conformar el equipo de Winwicho Es Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Magadín Y se empieza la nueva tercera temporada Estamos bien felices de estar aquí otra vez con ustedes Miren nada más, lo prometido es deuda Chécate la mercancía aquí Watch it, watch it, mira Estamos cacahuate, mira, volteate el wicho, mira Magadín contra Wichin Esta vez amigos, nada más van a haber dos equipos de Wichin En esa tercera temporada, se va a poner muy chingón Se acabaron los equipos de dúo, de tres hasta de cuatro Al azar, no sé O las tómbolas, ya no va a haber nada de eso Ya no va a haber campeonatos ni morning de bang amigos, se acabó eso En la tercera temporada solo va a haber dos equipos Team Magadín contra Team Wichin Los equipos los conformamos conforme nosotros pensamos que va a estar mejor equilibrado Balanceado, balanceado Entonces ahí en casa pueden decir, no, es que se hubiera ido este con esto y este con ese No señores Así van a estar los equipos hasta el final de la temporada amigos No va a haber cambio, no va a haber nada Tal vez uno que otro ajusten más adelante Eso lo pensaremos en el transcurso de los videos Pero por ahora no va a haber ningún cambio Y ojo amigos, el premio que va a ser Magadín esta vez, va a ser de 14 mil pesos Y aparte de eso amigos, también traemos otra pequeña sorpresa para toda la banda ¿Lo que es? La copa Que se lo va a llevar el equipo ganador al final y los 14 mil pesos que van a estar en juego amigos Así que ahora mismo les vamos a dar a conocer quiénes se van a ir con quién Apoyen ahí en casa, yo sé que ahora sí van a estar divididos Va a estar sí Ahí en los comentarios dejen Team Magadín o Team Wichin Es respetable Se vamos a demostrar quién es el mejor en esta tercera temporada Primera temporada la ganó el Carrizo Segunda la ganó él conmigo Y espera esta tercera Vamos a ver, vamos a ver Se puede coronarme Pero así que no hagas mucha suerte Igual, igual Así que que se venga la tercera temporada Amigos y el primer reto en el canal será de fútbol Fútbol Hicieron que el mejor de todos es el Magadín que va a jugar a dos tiempos Estoy mentalizado amigos, ya tiene años que yo no juego fútbol Oye, a ver, fue que no hagan años Metiste gol Metiste gol Metiste gol En la temporada pasada Te voy a sacar el buffe como dicen aquí, pero le voy a echar un chingo de ganas Aquí están los expertos, mira Dos metrín Concentrado ¿Cómo ves esta tercera temporada? Se va a poner emocionante, espero que me toque un buen equipo Porque si me toca esos panzudos voy a valer Son 14 mil en juego, eh 14 mil, más un trofeo Un trofeo Y más premio más adelante Que se lo debemos conocer Así que, venga La cocha molina ¿Viene listo para este partido? Ya vi que hay dos director técnicos Tú que eres el negro Y me gustaría que me tocara el director técnico naranja Naranja Están ganando 200 baros por partido Y terminando el juego Unas ganas No, no, no Una comida sana Y agua Reto a correr de vuelta en el canal Amigo, un aplauso Yo digo ya, hecho y derecho Que este verga va a ser mi cunca Me quiero que sea mi cunca Ah bueno, ahorita que te agarra la verga Te voy a quebrar la cunca La verga no, la pierna Yo soy defensa Tú eres delantero, carnal Mira Mira la pierna Tato, pape, verga La pierna, verga No mames, el tobillito No es el volumen Es el camote Es el camote Eso es tierno ¿Cómo vienes con tu dupla, el chino? Al cien No, no me toque este güey Cualquier otro Cualquier otro Solo cuando le comete Mira, mira, mira Te voy a decir algo Nada más no quiero que me toque Ni él, ni el Robocop No, no, no Te voy a decir una cosa En el equipo donde yo me quede Yo le voy a echar ganas Eso chino Le voy a echar todo mi corazón Eso es todo chino Ay, los que me hacen reír Vete a la verga Robocop y el gato Ica Es la mejor temporada, güey Porque ahora sí Va a ver que me acarré, güey Gato Eso es esa pendeja En vez de que diga No, pues le voy a echar ganas Todo también le voy a echar ganas Hay que ganar La mentalidad de peleador Hay que ganar los 14 mil pesos A costa de todo La mentalidad de peleador Que no me toque este verga No, güey, gato, sí, güey Cuando La minicocha Bienvenido a la tercera temporada Con ganas y con mucho ánimo Jugaste bien la segunda Te llevaste un premio de Dos mil pesos Porque quedaste en tercero La verdad que espero Y me toque un buen equipo El equipo negro De preferencia, ¿no? Ya veremos, ya veremos Bueno, amigos Vamos a empezar A repartir los uniformes Vamos a empezar contigo, nego Vas a repartirte el primer uniforme Ya tengo el primero Aquí en mis manos Ya te da la vista A quién se lo vas a entregar El primero integranteed que se hotra va a reunir al equipo naranja es nada mas y nada menos Que? Una, dos, tres Bueno amigos, aquí tenemos al que va a aportar el equipo de Tia Paola Yo lo voy a decir El equipo de Tia Paola va a ser ¿Qué va a pasar si eres integrante? El mío es... ¿Qué va a pasar si eres integrante? El mío es... Paul es el integrante del equipo de Tia Paola Es una grosería Vamos a aportar la playera con orgullo en toda esta temporada, amigos Llegó el momento que el equipo naranja reclute a su segundo jugador El número 2 en el equipo naranja es... Nada más Nada menos Venga tío, con todo, venga Vamos a aportar la naranja El equipo de panzúos Panjado de la verga Toda deforme de mierda El equipo de los panzúos, si traemos algo de panza, pero... Le besado El siguiente que será conformado y se vendrá mi equipo representando Es... ¡Doné! ¡Lola! ¡Lola! ¡Puro fraude! ¡Lola mini contra! ¡Lola! 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 ¡Pura! ¡Pura! ¡No, mentira! ¡Bien! Bienvenido al equipo ¡Lola! ¡Bien, bien! ¡Bien! Fue el momento de seleccionar el tercer jugador del equipo naranja Team Negadín Chaquetín Y esa persona es... ¡Aguá! El equipo bien fuerte de fútbol, güey El gato, el dosme, el tío gordito No mames, nos van a hacer mierda Todavía falta, todavía falta los demás personajes, tranquilos, tranquilos Venga dosme, venga El siguiente Que se armará el equipo de Winwicho es... ¡CJ! No te creo, no te creo 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 No, yo estoy esperando ¡CJ! 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 ¡Venga! 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 ¡Te aleje del vicio! Tendré que sacar la casa por el equipo viejo ¡Venga! Te voy a apelar la c*** Tenga un momento de que tenga otro jugador al equipo naranja Y ese jugador es... ¡Vame la punta! ¡Se golpa! ¡Se golpa! ¡Se golpa! ¡Venga! El siguiente es... ¡Aaah! ¡Que bebe! ¡Que bebe! ¡Que bebe! ¡Que bebe! ¡Que bebe! ¡Que bebe! ¡Está bien quieto güey! ¡Somos pareja, pendejo! ¡Somos las muñecas! ¡No nos desesperamos! El siguiente es... Reza, Gorja ¡Sus columna, mi pierna! ¡Sus columna, wey! ¿Por qué agarraste un viejito que ya no se tal? ¡Va a sacar la casa! Se tocaron puros lacras, eso así, wey El Mol no corre El Robocop nunca subió a jugador El chino nunca jugó a jugador El weicho tiene dos patas izquierdas, wey ¿Qué vamos a hacer tú y yo? A cargar todo el equipo, estás pendejo Alivián a este, wey, ponte el weicho en el culo El último que va a conformar el equipo de weicho Es Gallena Coquena ¡Venga, coquena! ¡Venga, lo todo! Así que amigos, como ven, faltó Falcone y Carrizo ¡Sus carnal, nos echaron para acá, wey! Ese, wey, siempre se pone nervioso ¡Ultimo, wey! ¡Nada más tú y yo que estamos flacos y ahí todo vale, wey! Wey, puta, más me preocupa, wey Pues bueno amigos, como ya vieron El equipo de Winguichin Chaquetín Ya están los siete jugadores En el caso mío, no Faltó Falcone y faltó el Carrizo ¡Guachen! Aquí está su playerita Este era el Carrizo Y aquí tengo la de estudio Falcone Falcone Desafortunadamente, el día de hoy Faltaron ellos, amigos Y pues vamos a tener una pequeña desventaja Porque somos cinco No vamos a tener cambio Así que yo Que tengo muy mala Muy mala Condición Ya me estoy cansando de hablar Imagínate corriendo Pero de todas formas Vamos a echar todo Así que Comencemos esto, amigos Venga Bueno amigos Estamos a punto de empezar este partido Están conformados los dos equipos Que se van a enfrentar el día de hoy Como vieron Carrizo y Falcone No vinieron Se les avisó Ya será en el siguiente El siguiente juego que se presenten Cada equipo va a armar sus estrategias Venga chavos Estamos listos Esta vez nos tocó ser menos Pero igual Tenemos un buen cuadro Yo sí soy un poco malo Pero le voy a tratar de echarle ganas No, no voy a tratar Voy a echarle No, le tengo que echar ganas ¿Por qué? Porque no hay No hay cambio, amigo Así que hay que echarle huevos Entre todos Dormitrín Bueno, defenciando Teo pasó adelante El Evo también puede estar en la media Y el gato de portero Que ellos corran, güey Que ellos corran Fuquemos la pelotita Pa, pa, pa Que ellos corran Te hacemos y pum Vámonos Te tengo ventaja Hay de qué lado Hay gente más gordita Hay gente más gordita Que se cansa Tio Mol es uno menos Provocó uno menos Chinde uno menos Así que Calmado Y yo uno menos No, está compensado No, está compensado Y el pendejo del huicho Que no sirve para nada Venga, venga Así que chavos Le vamos a echar huevos Una, dos, tres ¡Tingueveo! ¡Venga! Quizás no somos el mejor equipo Futbolísticamente hablando No, 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 no somos Nosotros somos No, aguanten Mira ¿Qué pasó ahorita con Nicaragua, güey? Digo las sorpresas en el mundial Sí, tenés razón Entonces Podemos hacerla nosotros, güey Acuérdense Siempre Una, dos, tres Cabellota Nicaragüense Vale, una Dos, tres Cabellota Nicaragüense Bueno, amigos Está a punto de comenzar el partido Va a ser Tres goles por portería Si nosotros anotamos Tres goles allá Vamos a hacer cambio de portería O viceversa Así que son seis goles, chavos Y que ganen mejor, güey Les deseo lo mejor a todos ¡Venga! Llegó el momento De que el partido inicie Wichin Chiquitín Para esto Vamos a saber Quién va a sacar primero Con un piedra, pelo, tijera A la primera A la primera, Wichin Dale pues A la cuenta de tres Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Venga Sacamos nosotros Bueno, amigos Estamos por comenzar el partido Y que empiece Una, dos, tres La pasa el tío gordito A CJ CJ lo tiene Lo pasa al dos Mecatarino Llega la cocha Se lo pasa Hasta a Jorge La perdieron La tiene el chino Se la pasa de nuevo Al Jorge Ahí va La tiene La gallina Conquena Vamos Conquena Pásala Pásala La agarra La agarra La cocha Se la pasa Wichin Chiquitín Y se la quitan Detienen ahí la jugada La tiene el dos De aquel lado La portería Se la pasa CJ CJ la pasa Se la lleva Se la lleva Venga, güey Venga, venga Chicos La pasan del otro lado De la cancha Lo tiene el tío gordito De ese lado La pasa CJ La recuperan La recuperan Sube la cocha Sube la cocha Venga cocha Vamos Que no te detengan Se la pasa Jorge Jorge la tiene Le llega CJ Lo está marcando También el nuégado La cocha La cocha Venga, venga cocha Le hace la jugada A la bicicleta La clásica Y la pasa Buena Buena Gol Un en un Venga 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 Vamos a empezar Con el segundo Saque El equipo La saca tío gordito Dosme la tiene Se la pasa CJ CJ la mantiene Le está llegando la cocha La pasa Nuegado Van hacia atrás De la cancha Lo está marcando La cocha Lo manda Dosme el cadarín Y parece Que van a hacer Cambio de De meta Lo recupera Lo recuperan La conquena Está sacando Está aferrado Y sale Venga Fuera La saca el tío gordito La pasa Nuegarín La pasa Dosme Dosme la tiene La pasa CJ La tiene CJ Se la pasa La mantiene Están atacando Están presionando Amigos Aquí vamos a ver Quien hace el segundo gol Venga Que buena atajada Si no La regresan La regresan Al campo contrario Sale Este gato Se la pasa Dosme La recupera La recupera La cocha Y venga Que golaje Va a ser Pero la ataja El gato Es buena Atajador Este gato Está próximo A soltar El pase Se la pasa Nuegarín Nuegarín La casi la pierde Llega Quienes el balón Quienes el balón Le mete la cabeza Pero no hace nada La pasa Están en campo contrario Van a definir Pero es fuera Están esperando A que saque Pasa Pasa Hasta el tío Wicho Wicho La mantiene Se lleva Nuegarín Porque está Pansudín Ahí la juega Le llegan Está marcado Por tres Que regrese Hacia atrás El balón Para que no lo pierdan Ahí lo tiene La conquena La conquena Pasa Wicho Regresa Vamos Wicho No la pierdas Lo mantiene Y lo pierde Se lo quita El dosme El catarín La recupera La gallina Conquena Ahí está Está haciendo Sus jugadas Le quiere meter La patote Garza Pero no hace nada Se la pasa Hasta el chino El chino Se lo da El tío Koki El tío Koki La mantiene Hace su jugadita Tío Pansudín Le quiere atajar Pero la panza No le ayuda Y se lo lleva Y lo pierde El tío Koki Vamos La sigue dosme Sigue tío Gordito La jugada Pero la atajan Entre dos Y no logra hacer nada Que buena quitada La recupera La cocha La cocha La lleva La cocha La lleva Le hace la jugada Al CJ Se lo llevó Hay dos y uno Dos y uno Se lo pasa Tío Wicho Regresa el balón Le hace una jugada Y Gol Estuvo a meter el gol Pero se le fue De las patas Esa pelota Se la pasa CJ CJ ahí la tiene Se la regresa Gato Gato Quiere salir Viene Se acerca Tío Koki Lo ataja Viene CJ Lo mantiene Se lo pasa Noegadín 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 Se la regresa CJ CJ la tiene Lo va a marcar Tío Koki Cambian de banda La rechaza La gallina Lo lleva Wicho Wicho Se la deja Al Tío Koki Tío Koki La mantiene Ahí están Lo están marcando Quieren hacer cambio De jugador Pero llega el Catarino Ya todos están marcados Se aleja Se aleja Tío Koki Para dar el pase A la Conquena La Conquena sube La Conquena sube Y se lo va a regresar Se la manda La cocha La cocha la tiene Pero le atajan El Nuegadín Lo tiene Lo tiene el Catarín Y lo ataja Que buena atajada Se está haciendo ahorita La gallina No valió No valió Porque fue rebote Fue rebote La tiene Wicho Wicho va adelanta Y prueba Wicho va adelanta Y Golazo Gol 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 De Tío Wicho Vamos ganando 2-0 Los panzudos 2-0 Cabeza Nicaragüense Va marcando El marcador 2-0 A favor Equipo Cabeza Nicaragüense FC Saca CJ Se le pasa Panzudo Panzudo lo mantiene Y prueba Pero ya la pata Y le da No le ayuda Tengo desesperado El equipo naranja Porque no han metido Ni un gol Pero ni en subida Han metido un gol Son los mejores jugadores Venga La mantiene La pasa Wicho Wicho la sostiene Se la quita La pierde La lleva CJ CJ la tiene Está pensando A quien pasársela Se la regresa Gato Gato sale Intenta salir Para poder asegurar algo Pero no aseguran nada La regresa Cambio de campo Pero está fuera Ese balón Ese balón Está perdido Dosme ya no sabe Ni que hacer Con su vida Están diciendo Que Dosme Cada vez Está más panzudo Como ves Amigo La verdad Está panzudo El mismo vuelo Que yo Se la pasa A la gallina Conquena La manda Wicho Wicho la tiene La está sosteniendo Está viendo Que hacer Con la pelota Pero ni él Tiene que Piensa que así Y lo tira Venga Sigue el partido Que fue al balón Que no pasó Nada Y cambian De banda Pero la Conquena La Conquena Está haciendo Buen partido Está sacando La casta Por la casa Buen tiro Buen tiro Probo 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 El Kevin Está haciendo Buena defensa Vemos el partido Vuelve a sacar Se lo pasan Al Dosme Dosme lo mantiene Se lo regresa Panzudo Sigue Se lo sigue pasando A CJ Lo mantiene En su campo Noegadin Ya Ya Está cayendo Solito Noegadin Noegadin Está cayendo Solito Se la quita El tío Sigue el partido Sigue el partido Se la mantiene La cocha A la coche Y Gol La cocha La cocha 3 a 0 Señores El marcador A favor Los panzudos Cambio de campo Venga Me jodí la rodilla No mames Si we Te lo juro Ahí vemos como El chino El tío Kuki Nada más Queda viendo Para ver Que está pasando Los pinches tenis No ayudan Se me trago Si se trago Pasó algo Que nunca pensé Nunca pasó Por mi mente Como vieron ustedes Hace un momento Tuve un accidente Me doblé la rodilla Les juro Les juro Que sentí Que se me había Azafado Sentí horrible No voy a poder jugar Ni de portero Ni de nada Porque si siento Mi rodilla Media jodida Y pues yo creo Que voy a ir al doctor La verdad Fue un doblón muy feo Pero bueno Esta vez va a ser La mala excepción Amigos Porque pasó este accidente No tenemos con quien jugar Mi equipo no está completo Por lo tanto El pequeño mol Así que el pequeño mol Va a ser portero Del equipo naranja Yo me salgo Ojalá Y no tenga nada En mi rodilla Porque si tengo miedo Me duele bastante Amigos Pero bueno Que siga el partido No se vaya Bueno amigos Va a seguir el partido Nagadin lesionadín Que comience el partido Venga la cocha Se va a probar No Engañó Se la toca a Jorgeis Amigos Este partido Este equipo negro Está haciendo Buena química Si venga Jorgeis se la da A la coquena Coquena Está ahí planeando La tira La da muy larga Mol Mol en la portería Mol en la portería Está mol La da dos metrillos Dos metrillos Está tranquilo La piensa Se la da Tio Panzudo Tio Panzudo Está analizando la jugada Se la voy a regresar Dos metrillos Dos metrillos Tranquilo Se la va a dar otra vez Se la da a CJ CJ está de defensa Muy buena defensa Por cierto CJ Otra vez dos metrillos Queriendo subir Se lleva uno Se la da mal Se la dio a Huicho Se va para afuera Parece el equipo naranja Está un poco desconcentrado Viene Jorgeis de nuevo Lo lleva Lo lleva Se la da a la coquena Coquena está tranquilo Planeando Planeando la jugada Se da para el chino Chino en la portería Y podemos ver a Chino amigos Se la da 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 Se la lleva Quiere jugar Tio Gordo La da larga La para Dos metrillos con el pecho Amigos Va dos metrillos Va subiendo Dos metrillos Me la toca Se la da Leo Leo la tiene Leo la tiene Venga Huicho la para Y va para afuera A favor De los naranja CJ tiene el balón Va a sacar Saque de banda Amigos Se la da Reventando Jorgeis sacando Como buen defensa Nuevamente el equipo naranja Tiene el saque Ical Ical se lleva al Huicho Ical Se le lleva Pero no pudo Huicho le gana Eso eso Viene otra vez Coquena Va a la cocha Se le va para afuera El balón Venga Ical sacando Ical concentrado Venga equipo naranja Ustedes pueden La da larga La da larga CJ Y nada Viene Viene Oh Ahí fue Una jugada Media peligrosa Amigos CJ va Tiro de esquina Va a sacar Tiro de esquina Lo va a cobrar El gato Ical Amigos CJ en el área Y Tio Pansudo La da Nada Un mal tiro Un mal tiro Venga Ahí tiene Se la da Ahí está Gato se la gana Coquena Ahí está Tio Pansudo Otra vez Tio Pansudo La lleva Eso tío Se la da CJ Ical Ical la lleva Otra vez Ical otra vez Nuevamente Ical Ahí está Se la da Dos metrillo Dos metrillo Va otra vez Venga dos metrillo 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 Chino la para Venga Se la da la cocha Cocha se resbala también Aguas amigos Aguas 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 No se van a golpear Como me pasó a mi Hace un momento amigos No traje los tenis Tiene cocha Tiene Tiene Y anota Buena Equipo negro Va posicionándose En el primer lugar Cocha acaba de anotar Otro gol más El marcador es Cuatro a cero A favor del equipo Playera negra Está sacando la casta Por el equipo Si 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 Se la están rifando Se la están rifando El día de estos chavos Sigamos con el juego Venga va Va a sacar Otra vez De media cancha El tío gordito Creo que la va a probar No la probó Va el gato Lleva el gato Ya se lleva uno Wey Estamos apoyando Aquí el equipo negro Porque necesitamos Ganar este primer punto Venga Ahí está Se está jugando El primer punto De la tercera temporada En Somos Cacahuates Viene el huicho Viene el huicho No se ha cansado El huichín Sigue Sigue Viene la coquena La coquena la tiene Piensa que va a hacer Se la regresa otra vez Al huicho Ahí está Tío Pansu La quita bonito Se prueba Siopansudo Chino en la portería La da Se la da a la coquena El CJ se la gana Ahí está La tiene La tiene La tiene La tiene La tiene Gol ¡Nencio Pansudo! ¡Venga tío! ¡Venga! Como acaban de ver ustedes en sus casitas Cuatro a uno es el marcador No han terminado esto ¿Cómo puede pasar? En el fútbol es así, amiguitos Así que no se vayan Que se ponen muy emocionantes Wicho tiró, en lo que yo estaba narrando un poco amigos Wicho, la intentó, pero Pequeño Mol, en la portería tranquilamente estuvo paciente del balón, viene CJ, va llevando CJ el balón, la va arrastrando, la va arrastrando poco a poco, venga, Gato la lleva, Gato está ahí en la, venga Gato se tira, eso, Gato se llevó a Jorge, uy mi rodilla ya me duele mucho, ya la rodilla está haciendo efectos, ya están fatigados, están fatigados, ahí está, se la da al Wicho, viene Wicho prueba, los metrillo lo detiene, los metrillo lo detiene con el pie amigos, venga, quien va a sacar ahí, no me di cuenta de quien fue, venga, se la da a Jorge, aquí en corto Wichín, vamos a ver Jorge se está llevando, está contra Leo, CJ, se la quiere llevar, no puede, venga, se la da a la cocha, que diga a la gallina Coquena, gallina Coquena, se quiere llevar a Gato Ica, el Gato Ica se la da, mira salió el portero, salió el portero, venga, va Wicho, va Wicho, nada, fuera, saque de esquina amigos, va a sacar Wicho, se la da a Jorge, venga, se la quita el dosme, el dosme está ahí bien parado amigos, el dosme bien parado ahí Jorge, viene Jorge, la tiene, la tiene, Coquena está hablando a la Jorge, Jorge no se da cuenta, ya lo volteó a ver Jorge, venga Coquena la tiene, Coquena tiene, la da para la cocha, la cocha, la regresa Coquena, la dupla, los hermanos jugando juntos por primera vez amigos, Jorge Ica se quiere llevar a Ceja, Ceja lo detiene uno, venga Jorge, viene, tiene, viene, Kevin la tiene, la regresa, bien jugado, así que venga, 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 ahí está, van subiendo, van subiendo, van subiendo, fuera, bola va, se la da a donde, se va el gato solito, el gato va, venga, chino anda, si, venga, venga, va Wicho, va Wicho, venga, se pega, fuera amigos, fuera, el partido está, cardiaco amigos, King Wicho va arriba, en el marcador, van ganando, 4 a 1 amigos, venga, CJ se la da a tío Gordo, tío Gordo la piensa, le pega, golazo papás, la piensa le pega, que buena tío Gordo, muy buena, muy buena, muy buena, el tío Gordito le probó de fuera, y la metió, golazo, gola, se dio la jugada amigos, allá chocaron el CJ y el Wicho, se golpearon, se golpearon, se golpearon, sigue el partido amigos, Jorge I se la da a la Coquena, Coquena la quiere jugar, hace una jugadita, pero dos menos se va con la finta, dos me va, sigue, sigue, Wicho tira, mole en la, en la portería, tío Gordo la revienta, Ica la baja con el pecho, buena Ica, le está aquí Ica, cerquita, Ica, concentrado, se lo quise llevar, 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 les pega, punterazo, y para afuera, está algo pesado el partido, porque en el equipo naranja no hay ni un cambio, y yo de lesionado, venga se la da, se regresa, Wicho, Wicho la pone a la cocha, la cocha va a hacer la jugadita, de la bicicleta, la va a querer llevar, se lo lleva a la izquierda, tira afuera, venga, 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 ahí está, Cejas, se la da a Ica, se la lleva al tío Gordo, ahí está la defensa, ahí está la defensa, ahí está la defensa, amigo, Chino dándosela a Jorge, saliendo, saliendo de su portería, tranquilamente, Jorge, pensando quién se lo va a dar, Ica el quiere contraatacar, viene, viene, hasta allá lo están encerrando, lo están encerrando, lo tienen que seguir con el portero, venga, Chino, Chino la da, muy bien, se la da a Wicho, se la da a Gallina Coquena, Gallina Coquena va, la cocha está solo contra Moll, y buena, buena, dosme, dosme, que buena salvada, carnal, que buena salvada, dosme, van tres, van tres, van tres contra el portero, van tres contra el portero, buen gol, venga, dosme, van tres, tres, amigos, el marcador está 4-3, por lo tanto, es cambio de portería, amigos, ahorita los chavos van a descansar un momento, porque si está algo cansado esto, porque está un poquito fuerte el sol, así que usted llegó un momento de re-hidratar, te regresamos, bueno amigos, comienza el segundo tiempo, por así decirlo, porque los chavos se re-hidrataron, Chino, casi se le va de las manos de Chino, amigos, iniciando, iniciando, viene la cocha, lleva la cocha, vamos a tener un narrador nuevo ahorita, este, Robocop, por favor, narraba, vamos a ver, venga, venga, empezando el segundo encuentro, amigos, ahí la tiene Chio Coqui, la Chio Coqui la mantiene, se la está jugando, el gato la está atajando, venga, tío Coqui, se la pasa al Chino, Chino la tiene, se la va a pasar la cocha, la cocha la tiene, se la pasa de nuevo al tío Coqui, tío Coqui, venga, venga, tío Coqui, tú puedes, está la cocha adelante y también el tucho, venga, se la quita, la tiene el gato, el gato va a probar. Gol, gol de Gato Ical, venga, amigos, se ha empatado el partido, 4 a 4, están jugando muy bien los naranjas, al igual los negros, pero están sacando la casta del equipo Team Negadín, inicia, 4 a 4, amigos, 4 a 4, venga. La cocha, se la pasa al tío Coqui, el gato, el gato, el gato la tiene, no sabe qué hacer, está pensando, se la regresa a Jorge, Jorge la tiene, la juega, se lo lleva, venga. ¿Cómo ves, Magadín, que la tiene ahorita la cocha? Muy bien, muy bien Robocop, vemos viendo que la cocha anda sacando la casta en el equipo negro, nada más que ya está un poco gordito y pues ya la condición no le da tanto, miren, hace la finta, como que le va a pegar, los metidos igual levanta la pierna, la bombea, está el huicho solito, la quiere bombear, fuera, fuera, muy bien, huichincha que tiene el día de hoy jugando bien. Estamos viendo que quieren sacar la jugada, pero lo que hace falta en el equipo negro es la técnica. La técnica, la técnica, venga, ahí está, gato, gato viene otra vez, gato, viene gato. Ahí está, CJ, CJ viene, ahí está, CJ viene, le pega, va a la verga, golazo, güey. Le pega, goooool. El partido, amigos, se pone a favor del equipo naranja, 5 a 4, perdiendo el equipo negro. Veíamos que en la primera entrada estaban ganando el equipo negro, pero ahora están perdiendo. El Robocop tiene toda la razón, amigos, al primer tiempo el equipo negro estaba encima de los naranjas. Siento que el equipo negro, Noigadín, se está confiando, se confiaron, y miren, ahí está, ahí está, venga Icar, venga Icar, ahí está, se lo lleva Icar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeones, naranjas, campeones! ¡Gol! 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 ¡Gol!